Hola amigos de YouTube, yo soy Giancarlo, esto es Icaro Art, pueden agregarme a mi Instagram Icaro Raya Bajar, Facebook Icaro Raya Bajar, en el video de hoy voy a dibujar, digamos que el complemento de un dibujo que ya había hecho antes, el dibujo que ya había hecho era a Mordecai, esta vez vamos a dibujar a Rigby, ¿listo? entonces comencemos, por lo que voy a comenzar es por los ojos, entonces hago dos círculos no tan separados, uno más grande que el otro, luego otros más pequeños y listo, tenemos los ojos, lo que ahora vamos a hacer es el contorno de los ojos, él tiene como una especie de gafas, listo, él también tiene una uniceja o ceja prolongada, listo, ahora vamos con el pelo, bueno, una oreja primero que todo, la oreja y el cabello, listo, vamos con la otra oreja, listo, vamos ahora a dibujar la nariz, hacemos un óvalo, toda la punta y bajamos, listo, ahora vamos a seguir con el contorno del cuerpo, más o menos una curva así, y luego dibujamos, como él tiene dos colores, arriba es más oscuro y abajo es más claro, entonces dividimos, siguiendo como la forma del cuerpo, listo, la boca, listo, le hacemos un brazo, pues los tiene en este dibujo, tiene las manos atrás, luego dibujamos el otro brazo, una y dos líneas, vamos a seguir con la figura del cuerpo, y la cola, listo, él en la cola tiene unas líneas, entonces vamos a hacerlas, una vez ya tengamos estas líneas, procedemos a dibujar sus pies, él también tiene dos dedos en cada pie, igual que mordecai, vamos con el otro pie, dos dedos, y cerramos, ya lo único que nos queda es detalles que tiene él, como una especie de pelos, listo, aquí ponemos como una hilera más o menos de tres, no tan separada, y ya, lo mismo, tres, como en cada, como en cada sección de su cola. Y ya, es sencillo, como lo pudieron darse cuenta, no es muy demorado, es un dibujo bonito, espero que les haya gustado, si quieren, pueden suscribirse, aquí en mi canal, para ver más vídeos míos, y que sigan aprendiendo a dibujar, si les gustó, denle like, pueden dejar sus comentarios, para dar una retroalimentación, y ya, nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias!